¡Vamos, chicos! ¡Vamos a romperlo! ¡Vamos, chicos! Aunque eso sí, sin perder de vista su clásico enfoque cinematográfico. La alfa cerrada nos ha permitido disfrutar de un único mapa denominado Arctic Fjord, ambientado en el puerto marítimo de Narvik, una ciudad nevada al norte de Noruega. En este espectacular y enorme emplazamiento hemos podido jugar en dos modos diferentes, Conquista y Grandes Operaciones. Conquista sigue manteniendo el enfoque que ya vimos en Battlefield 1, por lo que nuestro objetivo es capturar zonas del mapa y sumar el mayor número de puntos en espectaculares partidas con hasta 64 jugadores. Por su parte, Grandes Operaciones sigue la línea de las operaciones de la anterior entrega, pero ahora los conflictos durarán cuatro días, teniendo en cada uno de ellos que realizar objetivos diferentes, y aunque en esta alfa solo hemos podido completar dos días, los cambios temporales y de localización son simplemente espectaculares, convirtiéndose en una de las representaciones más reales de la guerra que hemos disfrutado jamás en un videojuego. Lógicamente, la versión final incluirá más opciones multijugador online y el esperado modo campaña, denominado Historias de Guerra, que podrá jugarse en solitario y que estará compuesto por breves historias de la Segunda Guerra Mundial, como la resistencia en Noruega ante la invasión del Tercer Reich, la Guerra de Rotterdam o las batallas en el norte de África. Adentrándonos en la jugabilidad, lo primero que nos ha llamado la atención es que ahora se busca una mayor cooperación entre los miembros de la escuadra y del equipo, por lo que será más importante que nunca que no solo nos centremos en matar enemigos, sino también en cumplir con los objetivos y utilizar las cualidades únicas de nuestra clase. En este sentido, en total contamos con cuatro clases diferentes. Médico estará equipado con un fusil de asalto con mira telescópica y una pistola, lo que le confiere una buena cobertura a media distancia. Sus objetos especiales serán un conjunto de botiquines que podremos soltar para que los cojan nuestros compañeros y que se han vuelto un elemento fundamental, ya que si ahora recibimos daño, solo podremos recuperar la barra al completo con botiquines. Además, contaremos con jeringuillas especiales para reanimar más rápido a los aliados. Soporte es otra clase muy importante, ya que no solo irá equipada con una potente ametralladora y una pistola de corto alcance, sino que también llevará cargamento extra de munición que podrá soltar en el campo de batalla. Este aspecto es ahora fundamental, porque empezaremos las partidas con el inventario sin rellenar por completo y esto nos dará el aporte extra necesario, siendo además relativamente sencillo quedarnos sin munición si estamos muy activos durante la partida. Reconocimiento vuelve a cumplir un rol clave, ya que su rifle de francotirador le otorga un alcance privilegiado en los enormes campos de batalla de Battlefield V. Además, lleva un visor para localizar objetivos, una granada, una pistola y bengalas de rastreo, elementos muy útiles para apoyar al equipo y asegurar las posiciones lejanas. Asalto es la última clase, encontrando aquí un enfoque más agresivo, ya que contaremos con un fusil de asalto, pistola, granada, lanzacohetes y explosivos, sin duda el mejor aliado para los momentos de mayor acción. Pertenecer a una escuadra también nos dará ciertos privilegios, siendo el más importante el de poder reaparecer en la posición de un aliado, encontrando ahora un aviso adicional en caso de ser los únicos en pie, lo que añade más tensión a la partida. Otra mecánica muy interesante es que en caso de morir podremos aguantar unos segundos en el suelo pidiendo ayuda, una decisión de diseño muy útil e implementada con gran realismo, ya que escucharemos nuestros desgarradores gritos de dolor y veremos cómo nos estamos desangrando. En estas situaciones, todas las clases podrán reanimar, pero el médico necesitará mucho menos tiempo. Dentro de este enorme realismo que siempre ha caracterizado a la saga, nos sigue sorprendiendo el gran trabajo realizado para la destrucción de los escenarios, disfrutando con entornos que se modifican constantemente según el devenir del combate y que podremos utilizar para nuestro beneficio, así como vernos perjudicados por ello. En este aspecto, los vehículos vuelven a cumplir un papel fundamental y aunque durante la Alfa su uso ha estado muy limitado, la aparición de aviones y carros blindados vuelve a aportar un enfoque diferente y espectacular a todas las partidas. Un apartado muy novedoso es la construcción, ya que ahora vamos a poder modificar ligeramente el campo de batalla con todo tipo de fortificaciones. Para ello simplemente tendremos que equipar la herramienta, acercarnos a los sitios preparados para la construcción y empezar a trabajar. Esta actividad, de la cual podremos prescindir si preferimos la acción directa, nos recompensará con experiencia y ayudará al equipo a encontrar nuevas zonas de protección, siendo especialmente útil para asegurar los puntos más conflictivos. DICE vuelve a ofrecer un acabado audiovisual sobresaliente, demostrando una vez más el enorme trabajo que es capaz de hacer a nivel gráfico con el motor Frostbite, siendo Battlefield V, pese a las deficiencias de esta Alfa cerrada, el título con la ambientación bélica más realista que hemos jugado. Vamos a disfrutar con un campo de batalla enorme y repleto de acción, en el que veremos explosiones, aviones sobrevolando, edificios destruyéndose y multitud de jugadores, destacando nuevamente unos efectos de sonido que nos dejarán boquiabiertos por su enorme contundencia y realismo. El estudio sueco también sigue trabajando en mejorar las animaciones de los personajes, y aunque durante la Alfa todavía faltaban algunos nuevos movimientos, hemos notado mayor variedad y realismo. También a nivel visual, nos ha llamado la atención la nieve, contando con espectaculares efectos de viento y acabados muy realistas, y la luz, destacando la fantástica ambientación nocturna del mapa y el acabado del fuego y las explosiones. Sin duda, poder disfrutar de esta Alfa cerrada nos ha permitido comprobar de primera mano que Battlefield V no ha perdido el rumbo, y que, aunque han decidido ampliar sus miras con un enorme abanico de personalización y un nuevo modo Battle Royale, os podemos asegurar que su núcleo jugable sigue siendo tremendamente realista, pues no solo lo han mantenido casi intacto, sino que además lo han mejorado. De esta forma, gracias a la importancia de la cooperación y la coordinación entre jugadores, la espectacularidad de sus modos online para hasta 64 jugadores y su cinematográfico acabado audiovisual, encontramos un nivel increíble de realismo y una enorme contundencia jugable, que vuelven una vez más a dejarnos con la boca abierta y con ganas de que llegue muy pronto el próximo 19 de octubre, día que el título saldrá a la venta y sin pase de temporada en Xbox One, PlayStation 4 y PC. ¡Suscríbete al canal!